Venga, 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 voy a presentar ahora. Permiso, disculpame, no te robé nada. Por favor, me voy a robar nada más. Vamos a presentar a la próxima invitada. Hoy tenemos un programa de invitado. Nunca vino, es la primera vez que pisa al estudio José María Listor, que nos pone de muy buen humor. No vino no solo este año, vino nunca. Eso que bailó varias veces. Algún sábado, sábado yo, perdón, cuando hacíamos este show los sábados, que vos no trabajabas en esa época. Señoras, señores, está aquí con nosotros. Qué linda que es. Y no vino con el marido. ¿Qué, pero no viste con tu marido? ¿No vino, Nico? Porque acá todos y todas, sobre todo mucho chongo que lo quería ver. Mucho chongo como nunca. Mucho chongo como nunca. Señoras, señores, está aquí con nosotros una de las mujeres más lindas de este país. El aplauso para recibir a Rocío Guirao Díaz. ¡Bravo! ¡Muchas gracias! Mirá que preciosura de ser. ¡Bravo Rocío! ¡Grande Rocío! ¡Qué osa total! ¡Viva Perón! ¡Qué diosa que es! ¡Qué Rocío! ¡Qué bárbara! ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Qué crees que nos está Matilda para caminar? Me vestí todo para ella. Igual es un 10 de acá a la China. Ahí está, que acordás dudas, viste. ¿Cómo andás? ¿Bien? Re contenta de estar acá. ¿Es difícil estar bailando con el marido, no? Yo lo sé por lo que me dice Paula. Arrancó difícil, ahora se puso muy divertido. Porque Paula dice que no se divorció de pedo, así te digo, de casualidad. No, a nosotros nos pegó bien, ¿eh? ¿Sí? Sí, obvio, porque nosotros no nos veíamos tanto, porque él laburó un montón, yo también. Y nuestro encuentro era muy, al final del día, con todos los chicos en el medio. Claro. Y esto fue como un volver a reencontrarnos desde otro lugar. Ah, mirá qué bueno, no sabía eso. Es una buena óptica la que está diciendo. Sí, es verdad, es verdad. Bueno, están contentos, felices. Muy felices, muy felices. ¿Y con el reggaetón? Estuvo buenísimo. Sí, pero digo, también... Aparte, él se ablandó, movió la pelvis, le puso todo y... Y con el jurado mejor. Sí, mejor. Con Polinos también. Viste que es gala, gala. Es gala, es minuto a minuto. Pasás del cero al ocho y no entendés cómo, ¿viste? No, no entendés cómo. La de reggaetón estuvo buena. ¿No se habrá asustado, Polino? ¿Vos decís? Pregunto, no, no. Es que Paladini no se guarda nada. Porque Paladini estaba enojadísimo. Estaba en llamas. Y lo que hemos editado, lo que decía Paladini. Los gestos, ¿no? ¿Qué hacía? No, los gestos. No sé si lo llegaron a ver. Pero es un gesto con el micrófono que yo dije, por favor. No, no, cuidado. No, no, lo que se fue puteando en los pasillos. Sí. No, no, impresionante. Ahora seguimos. Bácame un segundo, ¿eh? Porque con tu personal prepago tenés WhatsApp todo el mes. Aunque te quedes sin crédito. O sea, te puede quedar sin crédito, pero WhatsApp tenés siempre. Mirá. Personal presenta la primera cadena de WhatsApp real. ¿WhatsApp aunque no tenga crédito? Sí. Y no vas a viajar parado siempre si no la pasás. WhatsApp por 30 días, aunque te quedes sin crédito. Más un número gratis para llamar y otro para mensajear con tu recarga de 50 pesos. Personal. Hacemos una pausa muy cortita. En el próximo bloque vamos a recordar algo que te pasó muy feo en el bailando. Te desmayaste. Es necesario. Es que tenemos una duda con nuestro productor. Para el cuento, no lo digas ahora. Pero para mí te desmayaste y te caíste. Dice que te caíste y a raíz del golpe te desmayaste. Después del corte lo vamos a deberar. No se vayan, ¿eh? Ya volvemos. No me importa lo que tú me quieras. Mentirosa. Solo quieres que de amor me muera. No me importa lo que tú me quieres que de amor me muera. No me importa. No me importa. No me importa. Mijo Humanity de Pipitois es ideal para el Día del Niño. Muchas gracias, Pipitois. Acá está. Mirá, saco la foto. Y apareció Naya Aguada de fondo en la foto. Mirá. ¡Qué córre! ¡Qué córre! Espectacular. Muchas gracias. Le pregunté yo a Mariana Breida. A lo mejor sabía. Ah, pensé que le preguntabas al enmascarado. Por eso yo miré para allá y te hice serio. No, te miré para vos, que vos sos tan amigable. Ah, no, porque él sabe de hockey, pero yo no entiendo nada de eso. Hoy baila en Showmatch Naya Aguada y después baila Freddy haciendo Mauricio Macri. O sea, tu tío baila después. Hice así, dije, ¡ay, no! No sé, guía. Y después sentencia de una eliminación. ¿Cuál es el gesto de Cambiemos? No tiene gesto. Porque Alfonsina hacía así. Sí. Y digo, qué genial. No, yo no puedo hacer esto porque dice, ¡ay, soy Ricky Meli! Tiene, tiene... No tiene podrida. ¿Vos que sos politólogo? No, no tiene. No tiene, ¿no? Los lobos y la música. Debería tener. La canción de Gilda y todas esas historias. Muy divertido, ¿eh? Les cuento que en el mes del niño todos quieren regalos. En ribeiro.com.ar hay opciones para chicos de todas las edades. Minicuotas Ribeiro, primero los niños. Obviamente, el día del niño, ya agarré la tablet. Me fijé que le puedo regalar a mi hijo. Le voy a regalar algo espectacular de minicuotas Ribeiro. Como este regalo. Están los patines acá, seguro de eso. ¿No? Otro regalo. A ver qué hay. Minicuotas Ribeiro te ofrece celular Huawei GW Libre a 5.999 pesos. O llévalo con Ahora 12 con tu tarjeta de crédito de todos los bancos. Minicuotas Ribeiro. Primero la gente. Bueno, estamos con dos bombas, con Rocío Virado Díaz. Estamos también con Naya Aguada. Estamos con una tercera bomba, que es Mariana Breik. Una cuarta bomba, que es Majo. Y con una quinta bomba, que es Marcela Conel. Si no te ponen celosa. Estamos bien rodeados. Bien rodeados. Acá somos todas bombas. Claro, sí. Hablando de celos, ¿cómo convivís? Porque generalmente la linda convive con los celos porque la celan, por los chicos que se le acercan. Pero no se da muy común, no es muy común, que el marido de la celebrity, en este caso tu marido. Mi bailarín, digamos. Tu bailarín. Mi soñador. Mi soñador, mi soñador, tu parte de él. Mi bailarín es genial. Se lo quieran comer todas. Sí. Todas se quieren comer ese fiambre de paladín. Qué mal cruzada. Sí. ¿Cómo lo manejas eso? De jamoncito. De jamoncito, sí. Saladín. No, no, no soy celosa. ¿No sos celosa? No soy celosa. Pero ahí hay unas bailarinas también que están como a las seis. A la cola, a la cola. Una cosa es no ser celosa, otra cosa es que las desubicadas de las bailarinas, porque acá en esta son todas desubicadas. ¡No! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¿Vamos a hablar en serio? ¿En serio? ¿Hasta ahora ninguna llegó a desubicarse? No, pero no escuchás. Hubiera sido fríamente desubicada. Sí, no, pero no, no. Pero la que se desubicó una vez fue la Alfano, ¿te acordás? Ah, sí, es el Dani, pero la ubiqué. Le paraste el carro fuerte. ¿No tenés ese momento? Buscálo cuando la frenó a la... Para que veas que pienso al aire. Pero a las chicas le gritan cosas tremendas. Uno escucha... Capaz vos no escuchás el 100% de lo que pasa. Pero eso se le forma parte. Después en el pasillo mantienen todos mucho respeto. Sí, pero vos sos consciente que si el día de mañana llega a haber un mínimo rumor de una crisis... Se te tiene que decir. ...el WhatsApp de ese muchacho... Sí, son tremendas. No, pero ya le mandan y escracha a todo el mundo, ella. Sí, mandan por Instagram privado. ¿Quiénes mandan? No, por eso, ¿cómo haces? Y que son anónimas, no las conozco, pero yo por las dudas las escracho, ¿viste? Pero por eso, las escracha y las publica y cuenta quiénes son. Está bien, pero eso es anónima. Y esas las publica o no, Rocío. Sí, ya las publico. No, pero las bailarinas bien, respeto. Pero ninguna le hizo un ojito, una miradita. Viste que la productora es grande, los pasillos son largos. Por ahora no. Nunca digas nunca, pero por ahora no. ¿Él no te contó mientras vos te maquillás a alguna que le hace un jueguito de ojos? No, no, no. En vez que yo le pregunto y él me pregunta a mí. ¿Y él te cuenta de contarte o se lo guarda? En eso, si no te lo transparentes, después de 10 años de matrimonio, estás en el horno. Porque cualquier cosa puede dar a una pelea estúpida. Y yo prefiero siempre contar y no, ¿y por qué no me lo contaste? Y porque era una pavada y entonces no era una pavada. ¿Y él con vos? Cuento todo. ¿Y él con vos cómo es? No, tampoco. No somos celosos. No. Qué bueno. Porque son estéticamente la pareja perfecta. Son hermosos. Él es Kent y ella es Barbie. No, pero a ver, no. ¿Estás segura del amor que se sienten? Claro, no nos damos situaciones donde él, ¿por qué va a estar celoso? Si yo no le doy ningún motivo. Bueno, pero a veces los celosos son. Hay gente celosa igual. Ah, bueno, no, entonces no. No, somos seguros, qué sé yo. No, no tenemos ese mambo. Bueno, pero a él, por ejemplo, le escriben, ¿no? En privado le escriben las chicas. ¿A vos te escriben? Sí. ¿Los chicos también? Ah, también te tienen. Olvídate lo que deseo. ¿Me estás cargando? ¿Vos viste el cuerpo de esta mujer? No, qué sé yo. ¿Viste que a mí las chicas son más afanas? Es chiste. Hombre, mujer, no se escribe todos los géneros. Olvídate, sí. ¿Y él las escracha también? Él los escracha, quiero decir. No, por ahora no. Estamos haciendo un rejunte así de algunos mensajes medio hot. Y en algún momento van a salir a la luz, pero los míos son más light. Igual a mí me ven más como madre de familia. Qué raro. Qué raro. Porque la misma Pabala dice Paula, con todo respeto. Te juro, yo te muestro los mensajes y los de él son tipo, rompeme. Bueno, Paula. Y hazme de tuya. Y los míos son tipo, qué bonita familia. Bueno, rompeme que no, no sé, la reja que rompeme. Rompeme que no me importa. La colectora, la colectora. La pared. No, el corazón. La colectora, la colectora. Sí, sí, es panamericana. Qué zarpadas que son las mujeres, fuera de broma. No, claro, los de él son terribles. Los míos son, o sea, ay, cada tanto no terribles, pero son como mucho más light. Qué raro. Sí, las mujeres son más zafables. Sí, sí, muy zafables. Se animan más. Y las solteronas. Arriba de cuarenta, solteras. Son las mejores, ¿no? Porque estoy peligrosa. Vienen así, con el cuchillo así. Claro, la que hace mucho tiempo no ve la luz. No, 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 no. ¿Qué es eso? Yo pago, decí. Esto hace 15 minutos de novia, ¿viste? Tiene los seis minutos de este show donde... Para que vean que esta producción es la mejor producción que ha dado en la historia de la moneda. Yo pedí una cosa, ¿sí van a pasar recién cuando se peleó con Alfano? ¿Ya lo consiguieron? Sí, el emorreo, ¿puedo creer? Escucha, pero tenemos un productor que da por el cara que se entera. Es el cassette eso, aparte. Para que vean, cualquier bailarina, les digo a todas las chicas que están ahí atrás de Marcelo, que quiere birlarse o quiere hacer un ojito. Saben, igual saben. Así reacciona Rocío Guilardo Díaz cuando le pasó con Alfano hace unos años que le quiso birlar. Te quiero conocer el chorizo ¿Cómo le va a decir? Te lo juro por Dios Veamos ese momento maravilloso en la televisión argentina Muy bien Mejor baila ¿Lo de Graciela fue un chiste del marido o no? No, 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 lo estuve pensando desde el año pasado y la verdad, me tomé mi tiempo me tomé mi tiempo soy una persona mayor o del otro año, qué sé yo, no tomé la pastilla estoy medicada y la verdad que me estuve mirando fotos ¿Viste lo que es? Porque además compro el jamón paladini porque hago las compras en la casa Y el Leverbush, no entendés lo que es Qué fuerte que está el marido de Guirao Es muy el target, las amigas de mi mamá Sí, sí, muy bien, a mí no me importa Perdón No, de verdad, no sabes, las amigas de mi mamá mueren ¿Puedo hablar o me voy a otro lado? ¿Hablar en otro canal? No, habla tranquila Bueno, mamita, si vos le tenés miedo a la vejez No te preocupes No, yo no tengo fotos Te vas a morir joven Te vas a morir joven La cara sea absolutamente natural Te juro que sea algo en el tema de la vejez Ah, bueno, bueno, ahí sí que no, no, no Tengo mi pancita postparto, estoy feliz de mostrarla Pero por favor, pero dejá de hacerte que esas gomas son naturales Pero por favor, ¿a quién se lo quita a tu marido? Basta de cachudas Vení, vení a tocarlas, Graciela Basta de cachudas Pero basta, señor Tinelli Por favor, yo asumo lo que hago Vos tenés que asumir lo que hacés Porque si no, todo el mundo sabe Si vos leés un poco la opinión general Más allá de todos estos fans que vienen acá Te morís, asumí lo que sos Como yo asumo ¿Dónde está? ¿Dónde está el marido de la señora? Lejos, lejos tuyo ¿Se escondió? No me, no puedo No puedo creer que sos tan Si se buta Que no lo dejás venir ¿Tenés miedo de las viejitas? Vamos, nena Y bueno, traelo la próxima vez Está, está acá ¿Y dónde está? No, no se te va a sentar en UPA Pero está, está en el bar Está, Graciela, tranquilo Está en el bar Dice que está en el bar Dice que salió con Mariana Y bueno Después si quedó, te dejó una foto Dale, no, fotos no me sirven Yo lo quiero ver Te casaste Pero yo no me pinché los ojos Si lo voy a mirar Todo lo que se me dé la gana A morir A posarlo Es más, señor Mientras usted sigue Yo voy arriba a mirar en el bar al señor Sí, pero tiene que Va a bailar ahora Sería bueno que la mire por el jurado Pero si sigue No, gracias No necesito que me hagas nada No, no Pero primero la voy a bailar Bueno, alguna cosa podrías Pero Bueno, va a bailar, señores Bueno Va a bailar el chachachay Dios lo que tenemos Qué noche, por Dios Está bueno porque uno viene en son de paz Él no estaba lo del chorizo Ah, ¿cómo le cortaste el rostro? Estaba Desvariaba, Graciela, en ese momento No sé qué le pasó Hace poco me la encontré en el patio burro Y te juro que la situación Fue lo que pasó más bizarra Yo le estaba cambiando los pañales a Roma En el baño Y entra el fano Ay, mi amor Tanto tiempo Hace tanto que no cambio un pañal Termino cambiándole el pañal No La gente entraba y miraba la situación Y era como todo el que lo vi Bueno, pero ahí te la querías comer cruda Sí, yo también era más chica Y saltaba con cualquier cosa Ven, todos nos vamos dosificando Ahí tenés un ejemplo también No soy yo sola Y ahora mismo a los 20 que a los 30 Sí, sí, sí Ven, ella dice lo mismo que yo Yo dije eso Uno va aprendiendo No, seguro Seguro, seguro Pero ahí defendías la quinta Sí, estaba atacada No sé qué Estabas celosa ¿Eras más celosa? No sé, no me acuerdo en qué era Creo que era de 2009 Pero no es lo mismo ser una celosa bueno De una cosa de mirada Que yo otra que te diga ¿Dónde está tu marido? Porque no lo trajiste No, no te estás Quiero mirar Claro Pero claramente yo por lo menos A lo mejor me equivoco Estaba haciendo un paso de comedia también Eh, no sé Uno se presta un poco también para eso Para hoy te pasa lo mismo ¿Qué haces? Lo mismo Ah, sí No, lo ubico No sé si así Pero lo ubico, sí Porque ahí no se entendía Si era un paso de comedia En un momento No, ella lo haces en serio Pero siguió detrás de cámara esto después Fuera de cámara Bueno, un tiempito Y después ya está Prescribió Ah, pero porque te buscaba Se peleaban Lo buscaba él Ah, lo seguía mirando a él Sí, estaba como loca ¿Y él qué te decía? Se quedaba de risa Imaginate que Tipo algún comentario que te acuerdes No, no sé Que sea Pero ya está Parte y pasada Cuando le mandaste Yo se targue Ahí le mandaste Ahí le mandaste Ahí le mandaste Es que sí, de verdad A las señoras les encanta Yo creo por lo que veo Es target universal Porque me parece que Pendejas de 15 Y señoras de 70 Me parece que es un amplio target Sí, es un bombonazo Pero a las chicas de 15 También les gusta un pie así ¿O no? Sí, le escriben también ¿Le escriben? Viejito le ponen Viejito Sí, y se toma Y se toma y dice Mejionda, viejito Sí, viejito ¿Qué edad tiene? 39 Es un viejo ¿Y se la está creyendo un poco o no? No Es re perfil bajo Nico, es re humilde No, no hay manera que se la crea ¿Y cómo labura el otro día Y hambres y todo eso Lo gastan? Él labura durante el día y a la noche Nos toca eso ¿Y qué le dicen en la voz? No, le tiene mucho respeto Y aparte él es re querido No tiene enemigos, Nico Yo tengo más enemigos que él Es enemigas Enemigas, enemigos Pero él es una persona Súper respetada y querida Aparte es una persona muy humilde Entonces se gana el amor De todo el mundo ¿Tenés enemigas en el ambiente? Sí, alguna que otra Le debo caer mal, seguro Sí No, no, no sé No voy por la vida queriendo caer bien Entonces sí, puede ser No, no, pero declarado Digo, yo no me acuerdo Así como Nicole con Pampita No, no, me llevo mal con nadie No, no, me llevo mal con nadie No estoy viendo a ver Dónde puedo agarrar una enemiga Conventura, me voy con Rocío, guiado, guiado No, me llevo re bien No, de verdad De modelos no me vas a encontrar ninguna Porque me llevo bien con todas ¿Y dónde voy a encontrar una enemiga? Eh, bueno, después te digo No, ¿dónde? ¿Por qué la actrices no? No nos estaría funcionando la memoria ¿Actrices? No, tampoco No tengo enemigos ahora que pienso Soy un amor No, ya sabemos, ya sé En la vida, capaz No sé, mi vida no es solamente ¿Con Pampita sos amiga? No, amiga no Amiga no Pero ella habló muy bien de vos Sí, me llevo re bien Pero amiga yo tengo dos, te diría ¿Y con la china suave? ¿Y del medio? No No, de la vida ¿Con la china cómo te llevas? No la conozco No la conozco ¿Con Nicole? Ni siquiera laburamos Sí, laburamos mil veces con Nicole Me llevo re bien Pasa que como modelo Siempre fuiste como muy relajada Yo soy relajada en todo Pero lo mismo en mi trabajo Cuando estaba en pleno codazo Vos estabas ahí Bueno, en mi poco, ¿no? Pero yo no tenía un codazo O sea, suerte Fumate la foto sola Hacela sola No, ni locame eso de los codazos Esto me parece un estrés Claro Bueno ¿Pero lo has vivido eso de los codazos? Sí, era en la época de esa Absolutamente Lo veías Lo vivía en carne propia Sí, estabas al borde del abismo todo el tiempo ¿Quién? Pampita era de... Porque viste que la pasarela no es muy generosa No, no, no es muy generosa Entonces, entre que te entran a codear Estás como todo el tiempo al borde del primer invitado que tenés ahí, viste ¿Pampita es de codazo? ¿Era de codazo un poquito? No, al revés Pampita me da una mano terrible a mí Porque éramos de las bajitas Entonces, todas las pasadas de diseñador Las hacían las súper altas Y nosotras nos mandaban culote negro Y todos los sponsors acá Y siempre casi que desfilábamos juntas Y ella era de las que me pegaba el manotazo Bueno, vos sos una de las pocas que defiende a Pampita No la defiendo Yo cuento mi experiencia No, yo no la defiendo Porque si ella tuvo líos con otras personas Con vos no Conmigo no ¿Pero la viste sufrir por cosas que le han hecho? No ¿Otras chicas? No La famosa Muki Esa que se decía el mal La Muki Sí, se decía, obvio ¿Vos lo escuchaste? Sí, obvio ¿Quién lo decía? ¿Quién lo decía? No, yo sé quién lo dijo ¿Quién lo bautizó? ¿Quién lo bautizó? ¿Vos sabés quién la bautizó? Nadie lo sabe Todo el mundo sabe quién ¿Sí? ¿Fue Prandi? Todos acusan a Julieta y yo a Brandi Siempre era que se apuntaba a Nicole Pero en realidad había sido Julieta Prandi No sé ¿Vos sabés quién fue? No, no, no te va a acercar Sí, obvio Todo el mundo sabe quién fue Era divina esa producción, me acuerdo Ah, era que divina Igual, discúlpenme Están más lindas ahora Sí Y no es un cumplido porque está acá No, no, no Podría haberlo dicho, no he dicho nada Pero la verdad las dos están más lindas ahora Es verdad ¿Qué edad tiene esa foto? ¿Cuántos años? ¿10 años? No, no, el año pasado o el anterior Ah, bueno Entonces El anterior Yo pensé que tenía 10 años Yo pensé que era cuando te bajaste No, el año pasado o no El año empezó no porque yo estaba embarazada Y no la pude hacer El anterior fue ¿Y dónde? ¿Cuándo es esa foto? Es de Sigri Es una ropa interior que hacemos las dos todos los años Yo lo hago hace 14 años Y nada, me tocó hacerlo con ella Querían la rubia y la morocha Así que nos contrataron a las dos ¿Y vos no modelaste nunca, Nay? No, chico Me voy a modelar yo Bueno, qué sé yo No sé Perdón, ahora que caiga Ustedes tienen algo en común Rocío y Nay ¿Qué tenemos en común? ¿Qué tienen en común? Podrían ser hasta casi familiares, te digo Perdón O podrían haber sido ¿Por qué? Perdón ¿Vos saliste con el primo de Rocío? ¿En serio? ¿Con Rodrigo Girao Díaz? ¿Con Rodrigo Girao Díaz? ¿Vos saliste con Rodrigo Girao Díaz? Algo tú Filmamos una película juntos Y una cosita ¿Cuántas películas hiciste? ¿Escena viene? La que te conté que estrenamos ahora Desátame Ah Teníamos todas escenas de ¿Sexo? Sí, toda la película Y terminaron justamente fuera de cámara La pasaste re mal La pasaste re mal Yo me enganché Yo me enganché Yo me enganchaste fácil igual No, no, pero con él ¿Pero que estuviste pareja con él? No, 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 pareja no No, 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 no No tuvimos nada muy serio ¿Serio? No Yo me enganché porque es un divino Y yo quería ser la novia Mirá qué linda una noche buena Que te aparezcan ahí Es un sol Viene con Mauricio, con Juliana Se te cae Cae Balcarce, el perro Balcarce Pobre Ahora lo incendiamos Claro Ahora lo incendiamos No, fue un tachangou ¿Tuvo bien? Tachangou Muy bien ¿Querés repetir? ¿Qué le pregunto? ¿Por qué no? Estamos al aire ¿Quién no repetiría con él? Mirá lo que es Es el chico más lindo con el que estuvo en serio Lo llamamos para el cuarteto Y está filmando en México Así que si le dan la fecha, si vuelve ¿Quiere? Me dijo que sí Pero estamos con... Sí, quiere Pasa que está filmando Oh, sería genial Nadie sea malo a ver si quiere bailar con vos O si no para, ¿sabes qué? Cuando sea el Menegue en Familia Bueno, parece que ya me dijo que sí Ah, bueno Pero como ahora surgió esto Le dije, venite antes Y me dice, no, estoy con la serie esta Ah, bueno, Menegue en Familia con Rodrigo Está bien Son muy parecidos con ellos Sí, son muy parecidos Sí, yo ahora estoy como muy platinada Pero si no tengo el color de pelo Es obvio de parte de padre, ¿no? Es un apellido, Virado Díaz Es un sol de persona Me gusta más Rocío, te digo Sí, sí Ah, no sé Yo no sé con quién me quedo, te digo Lo afeitás, sí, está bien Una depilación definitiva Sí, una depilación definitiva Como güero Claro, pero bueno ¿Y a vos te convocó alguien? No, por suerte no Te quiere convocar, me parece Te está mirando Me convocaron para el anterior Y dije que no Estaba viniendo y me dijo Nico Estaría buenísimo bailar con vos No, estaría buenísimo bailo muy mal Y tengo todo No, no Y aparte tengo a todo Todo el jurado en contra Baila muy bien Imagínate yo con lo que digo Acá en el programa Sí Olvidate Baila guarda Polino no me deja pasar Ángel no me deja pasar una No, pero ellos tienen que evaluar En base al baile Totalmente No, es que sí Pero con tu carisma Con todo tu carisma No, olvidate Ahora tienes José Relá con José Meter una moto a la coreografía Claro, yo tengo la moto Y me hago mierda y ya está Bueno, vamos a ver Cómo bailar un reggaetón Este es el reggaetón De este año No el reggaetón que terminó En el piso Con Rocío y Nicolás Con Rocío y Nicolás Te marca ahí No me puedo acordar Cómo se llama el bailarín De ahí se llamaba Nicolás ¿Quién sabe cómo se llaman Los bailarines? No, muchos lo sabemos Muchos lo sabemos Bueno, vamos a ver el reggaetón De Hot De Rocío Guirau Díaz Y su partener Nicolás El bailarín El soñador Mirá Fuerte el aplauso Para presentar al señor Nicolás Maladivi A la señora Rocío Guirau Díaz Tú me dices que no es cierto Que te mueres por mí Si es verdad que no te gusto Excelente La verdad va mejorando Gala tras gala Pero sí es una bomba Siempre el alojo Cómo baila Es súper sexy Creo que fue Después del de Laurita y Fer El reggaetón más caliente ¡Vamos! Bueno ¡Nueve! Si me dices que me amas No te voy a creer Me encantó la coreografía Me encantó el principio El fuego de las luces y sombras Me pareció súper sexy Verlos sacándose alguna de las prendas Nico va avanzando A pasos agigantados Cada vez se planta mejor en la pista Rocío es una bomba explosiva Y chicos Estuvieron tremendos ¡Un fuego! ¡Vamos! 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 Hubo verdad Acá hubo verdad Muy bien todo Las luces No puedo creer El avance Extraordinario ¡Nueve! ¡Dieciocho! ¡No me importa que de amor te mueras! Una bomba La pareja La apuesta divina Me encantó chicos Muy lindo Buenas noches Señores Y voto más recibles Son ocho ¡Vamos! Impresionante Impresionante Mentirosa No me importa que de amor te mueras ¡Uh! ¿Sabes que sí? ¡Uh! ¡Uh! ¡Buenísimo! 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 ¡Hijo de puta! ¡Buenísimo! 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 Yo ya venía para sacar todo Quiero sacar pantalón Quiero hacer todo Y dijeron no, no Va a ser un poco mucho chicos Está bien Esto es un programa que lo ven muchas familias A veces hay que ir reculando un poco Está bien Polino Polino ¿Es lo distinto? Sí, se ve que le gustó ¿Le gustó? ¿Le gustó? Sí Cantó Un ocho es como un 25 de cualquiera ¿No? Es un poco incoherente el jurado en algunos momentos ¿O no? No, el jurado en general no Polino ¿Es un poco incoherente? Que vos decís ¿Qué parecido al ocho? ¿Qué pasa? ¿O lo querés matar? Una, dos Claro Ya lo quisiste matar Sí, ahora lo amo Hoy lo amo Hoy lo amo Sí Apárate para el próximo ritmo Ahora bien Excelente Muy buen reto Muy buen reto Mi basta experiencia Analizando este certamen Me da a mí La confianza para decirles a todos Que para mí Polino arrugó ¿Por qué? No dijo ni a ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Porque vio que se venía un huracán de enfrente? No sé Yo lo sé Que me gustó Ocho Siempre Polino Te tira algún chiste Te hace algo Polino está Para mí en su mejor año Como la devolución que está dando Es impresionante Lo divertido que está Lo polémico y divertido a la vez Aparte define Define Siempre definió Pero ahora está muy gracioso Morirá de risa Y no hizo Y no hizo Ni un chistecito No dijo Nada en referencia Después del cero Después del cero Que les había puesto Sí Vos decís que le tiene miedo No por el cero Por todo lo que les dijo Porque él tiene todo derecho de cero Pero le dijo que estaba mal elegido el participante No le había gustado nada No le había gustado nada Y eso es lo que más les molestó a ustedes No la nota Lo que dijo Sí, imagínate que invitas a alguien Que es tu amigo Encima Pero además Se lo habían hecho muy bien Porque yo creo que ustedes Deben tener autocrítica Sí Es que a los otros tres jurados Les encantó Por eso te digo Y aparte estaba muy bueno Que Esa cuenta Cuando viene la mano mal Porque a ninguno le gusta Claro Pero por eso La gala siguiente Que es esta Porque claro Parece como decías recién la nota Parece que pasa un montón de tiempo No hace Pero no hizo alusión a nada Puede ser Ni un chiste Ni nada Porque dijo Si llego a decir algo A lo mejor me contesta Toma 8 Me gustó Vale Pase ¿Qué más quiere? No, igual son bravos Pero no sé Porque Nicolás se enojó muchísimo Y no se enojó Porque muchos se enojan Como siempre decimos Por el show No, se enojó en serio No se enojó Por el show No se enojó Por el show Me parece Para mí No, no Si no estaba re caliente Es más Vos lo relajaste un poco La falta de fundamento Lo mata Como todo ingeniero El todo Se lo tenés que fundamentar Además se habían bailado Muy bien Y es como bueno Pero yo no lo puedo justificar Polino Fue medio arbitrario ese ser No, no Se quedó Viste como que Bueno Ella lo relajó un poco Porque en un momento Venía Nico en el back Estaba en un fuego Quería romper Sí, yo dije Y ahora olvidate Entonces la mira A ella le dice Voy como diciendo Voy por todo Y ella le hace No, no Aguanta un poco Imprime miedo Y así todo lo que escuchaste O sea que imaginate Si le daba vía libre Por eso te digo Me parece que Poniendo la ruba un poco Y está bien Eh, perdón Que me pare Porque productor No, no muestres el cartel Porque no quiero que no El productor quiere que yo Diga algo que yo Un dato que desconocía Que yo no pienso decir No pienso decir No, decilo José, decilo No porque es mi amigo No porque No porque tengo miedo Que me echen Porque total yo Ya sé que me van a echar Ya sé que me echan Ya me van a echar a todos El problema es Me va a subir unos pantalones Un dato Si tenés ovarios Un dato con Hay un dato No, no Pero hay un amigo No puedo dar ese dato yo Es una falta de respeto Que yo De este dato ¿Lo le hicieron en el cartel? Sí, yo lo leí ¿Vos lo leí? ¿Vos lo leí? ¿Vos lo leí? Sí, lo perdí ¿Vos lo leí? ¿Vos lo leí? ¿Vos lo leí? No llegué a leerlo No, no llegué a leerlo ¿Vos lo leí? ¿Vos lo leí? ¿Vos lo leí? ¿Vos lo leí? Aporta mucho Y esto es una gran familia Y desde el sur Así que Me parece que está bueno Va a aportar ¿Vos lo leí? Se voy a mostrar a ustedes El cartel Andate, por favor Andate Mostranos Quiero que lo lean todos Y fíjate las caras de todos Cuando lean esto Que voy a mostrar Que yo no estoy en condiciones De decirlo Ni de contarlo ¿Por qué no? Porque no tengo huevos ¿Y Rocío también lo va a ver, José? ¿Rocío lo va a ver? ¿Rocío lo va a ver? Sí, lo va a ver Miren lo que anotó El productor Por favor, cámaras Que lo digan enmascarado Si quieren huevos Vayan ponchando las caras De todos los que están acá Ay, no, no Porque este cartel Que puso el productor enmascarado Es fuerte Y yo no pienso leer Ay, no, no, no No Ay, no sabía Es heavy, ¿viste? No, ¿qué tiene malo? Es un amigo que está en juego Tenés razón ¿Vos no te debés a tu público? No, José, no puedes decir No, decilo Pero es una pavada Porque si en este show No pudiera participar Gente de este estilo Es verdad Pero yo no sé en qué momento Mirá si era En el mismo momento Mirá si fue en simultáneo Claro, mirá si fue en simultáneo No, no creo Mirá la cara de Nay Nay está Se quedó sorpresa Igual que no le digas Que no lo digas Habla bien de vos Sí Como amigo Como amigo Claro José, guardate lo Lo sabrá ¿Lo sabrá? No, no sé ¿Sabes por qué? Pero Rocio dice que está todo bien ¿Sabes por qué? ¿Qué tiene malo? Pero la vida anterior ¿Qué tenemos que ser? Y si no fue anterior No, no creo Si fue en simultáneo Durante Y si fue durante Chequealo por la fecha Claro, chequea la fecha ¿Podemos chequear la fecha Saber cuándo pasó esto? Porque a mí me da mucho miedo ¿Querés que pregunte yo? Sí, por favor Pero capaz que él no te dice la verdad Ro, capaz que no te dice la verdad tampoco Deja, ella te averigua Ella te averigua Yo les digo para que vayan sabiendo ustedes ¿Hay fotos? Ah, bueno, si hay fotos Ya está Ah, no, estamos en el momento Nos están diciendo Desde la sala de cómputos Están analizando Mientras recuentan los votos De cochea De pasos que están Bueno, están ¿Cómo están en cochea? Están con la mesita en cochea Bien, me muero Nos están comunicando Que un familiar De la señorita aquí presente A mí no Salió con una figura del bailando Que no es el marido O sí Y si empezamos a averiguar Creo que aparecen otras también ¿Puedo decir? Sí El problema Sí Que la persona Que salió con una familiar Con un familiar de ella Es Claro La pareja es amiga mía No podés No podés No podés Hacerle eso a tu amigo Claro Estoy viendo a ver si aparece la foto Mira, mira, mira Le está escribiendo a alguien Naya Ojo, no averigüe eso Ah, le escribe a Sí, a él Escenas de celos ya no creo No da Estamos hablando De Rodrigo Guirao Díaz Que habría salido No lo vean Con alguien muy importante Ay no, habría Quilombo, Quilombo, Quilombo ¿O salió? No, salió ¿Salió? 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 Si hay fotos es porque salió Hay fotos Pero fue una salida Fue un noviazgo No lo sabemos Fue un tachado No, dice novio Porque es claro Lo que dice Rocío Rocío tiene razón Lo podemos decir Porque supuestamente Pero y si fue durante Salía con mi amigo Bueno, tiene que decir que no No creo No, porque yo creo Que ella es muy fiel Y si le manda Viste que a veces Le mandas al aire Como los retuits Hablábamos Decid Retuiteo esto Y resulta que era Hay que chequear Che, gladi La bomba tucumana De tal cosa Retuit Al final no lo digo Yo acá me dicen Che, decir que tal salió con tal Lo digo Y después me dicen No, que yo estaba saliendo Vos tenés que chequear Sí, José No merecemos Yo chequearía Che, te jode que estemos al aire Te jode que estemos al aire No, que está averiguando Está enajenada Mirala Estoy hablando con él ¿Le está mandando mensaje a Rodrigo? Y le acabo de tirar un mensajito A ver qué onda Pero está en México Y bueno, cuando lo lea Me va a contar ¿Qué hora es en México ahora? Quiero saber qué onda Igual uno o dos horas Una o dos horas Una hora es menos Voy a estar laburando Yo soy muy amiga de él Tengo buena relación Menos mal Lo sabía Menos mal No tenía idea Pero no fue mi novio No le iba a hacer una escena Fue un tachangó Una cosita ahí No, chicos Es el calor de las luces ¿No sabías algo de eso? No, no tenía ni idea Perdón, voy a ver la foto Y no, que le cuente No, voy a ver la foto Porque yo le conocí novias, ¿eh? ¿Esta sabías de este novio? No, no, no sabía Qué feo lo que están haciendo Fue oculto este romance Perdón, pero salió en una revista Ah, ¿todos están ocultos? Fue un romance ¿Pero qué tenía? 14 años tenía acá, Rocío Perdón, Rodrigo Rodrigo Tenemos la foto Te voy a mostrar a Rodrigo ¿A qué cámara te la muestro? Ahí Ahí está Acá tenés a Rodrigo Virago Díaz Y a su costado En el 71 Ay, no lo muestres, José Te estás jugando la mitad Ay, pero mirá lo que dice arriba Estoy muy enganchado Es lindo ese comentario Estoy muy enganchado Uf Ay, no, no, no ¿Enganchado o enganchada? Y no sé Ah, enganchado con ella Ah Mirá Upa Perdón, y hay una foto de ella bailando Ay, no, no, no lo hagas Me hacen pierna Me hacen peine Mirá el peine Ya estaban el bailando Ya bailaba O sea que Baila bien esta mujer O sea que es muy enganchado Lo bailando Esto es un escándalo Esto es un escándalo Es preferible pedir perdón Yo tengo una cosa A mí no me molesta que me echen Porque ya te dije Me van a echar En diciembre me echan Yo ya lo sé La historia de mi vida O antes O antes No, antes no Antes Por favor Capaz en fin de noviembre Todo puede ser A mí no me molesta que me echen A mí me molesta fallarle a un amigo Fallarle a un amigo lo que molesta Y no le falle Es historia Que mi amigo si está viendo el programa Ahora se entere por mí Y que diga No me cuidaste No habla mal Habla con la S al final No me cuidaste No lo sabe a él Estás entre la espada y la pared Él lo debe Sabiendo quién es Él lo tiene que saber Mandale un mensaje No, si salió en las revistas Lo tiene que saber Capaz que no la vio ¿Quién no la va a saber? Si vos en una googleada Te pegás antes de conocer a alguien Te mandás un mensaje Ay, mirá que Hay que lanzarte Ahora un mensaje Le voy a mandar un mensaje A mi amigo A ver que te responde Aparte para ver si lo podés contar o no Te autorizo Para, para Y si me dice ¿De qué le estás hablando? Me dice Por eso Horrible No, no, no No, no, no No, no, no No se cuentan No Dame una pregunta Vos supuestamente quedás tomando mate en tu casa Y recibís un mensaje mío Que digas Che Luis ¿Sabías que tu ex mujer salía con Rodrigo Criado Díaz? No, tu mujer Primero me separaste Ya Bueno, tu mujer Y después me sorprendería Por eso no puedo dar un mensaje No, si no lo sabés Me cagará que tu mujer salió con mate Lo peor No creo que esté tomando mate en la casa No No, está trabajando ¿Está trabajando? Sí Yo creo ¿Estará mirando el programa? No creo Pasa que claro ¿Qué sabe mi amigo? No sabe que estamos hablando de ella ¿Qué amigo está diciendo? ¿Quién estará diciendo? Ay, mirá si metés la pata Pobre el amigo de José Todos tus amigos que tienen a la mujer bailando Deben estar así Claro ¿En tu grupo de amigos no te están escribiendo? No No Por eso no No me está escribiendo nadie del medio Mis amigos del barrio no me van a escribir ¿Se dará por aludido si lo está viendo? Claro, mejor no lo está viendo No sé Yo no le puedo mandar un mensaje Pero si salió en la revista José, decilo A ver, le voy a preguntar Le voy a preguntar ¿Estás viendo el programa? Eso, sí, claro Andá de a poco Es celoso tu amigo No es tu amigo en realidad No le puedo mandar el mensaje Porque si estás viendo el programa Te ahorraste unos cuantos pasos Hola Plin, 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 plin ¿Estás viendo Ay, pobre El programa? Ay, que bien que escribís, rápido Es muy amigo Sí Pero no ves de mirar este programa El muchacho Sí, sí Te mirá que está viendo, ¿no? Debería Ay, me pone sí Ay, no, no ¿Está mirando? Ay, José Bueno Sobo Sobo Para, contale si sabía Si sabía de esto Somos Amigo, cambia, cambia 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 de canal Somos A ver que te contesto Yo te banco ¿Sabía de esto? Todo fue culpa mía Que empecé todo esto ¿Sabías? No, culpa mía Que yo te pregunté a vos Tu mujer Perdón Uy, qué fuerte Salió con Te matás la tarde, José Uy, qué raro que Rodillo No le pongas Bueno, con Rodillo RGD RGD Con el primo de Rocío Contás si sabe lo que estamos hablando Con el primo de Rocío A ver, ¿qué te dice? Sí sabía Te lo dije Recabió Te lo dije Ponele, ¿cómo te cae? ¿Cómo te cae? Se le escapa una Eso ¿Cómo te cae? ¿Por qué no eres celosa? Eso ¿Te lo aceptaron a vos para el trío? Porque vamos a ponerle Es mucho más fachero que vos No, no sé, no dije nada Va a decir Jajal más o menos Rocío quiere que baile el primo ¿Va a poder bailar? ¿Es aceptado o estaríamos bajando a Rodillo? Obvio, es refachero ¿Te gustaría? ¿Para qué le digo acá? Contéstame, así no escribo ¿Te gustaría que baile con tu mujer? ¿O preferís que esté en la lista negra Como tantas listas negras? Puedes bailar con otro equipo No se puede bailar con la mujer A ver si me dice ¿Te gustaría que baile con la mujer? No, porque puede bailar ahora La salsa Si Lourdes todavía no te iba Había propuesto uno No puede ser Lo bajó Ella misma lo bajó porque No hay listas negras No hay listas negras Señoras, señores Vamos a contarlo Se le escapó a Mariana Se le escapó a Mariana ¿Lo dije? Ay, bueno A mí también se me escaparon Muchas cosas No, lo peor es que nunca me... Estamos hablando Con la persona que estaba hablando Es con que Con el cual por ahora Sigue siendo mi amigo Por ahora Con el Chato Prada Porque Lourdes Sánchez Fue novia De Rodrigo Guirado Díaz Y está la foto acá ¡Impacto! ¡Impacto! ¡Imágenes ya! Ahí está Y la foto que estaba al lado Si la ves Es cuando bailaba con Ibañez Era muy chiquito Cuando bailaba con Ibañez Todavía no salía con el Chato Ah, menos mal Si tenés la foto al lado De paparazzi Era obvio La foto que recién mostraba Levantando la pierna a Lourdes Era la foto cuando bailaba Con Ibañez Ah, con Ibañez Que fue el primer año Que Lourdes Sánchez bailó Bueno, le gustan las borochas A Rodrigo Mirá, ahí está Ahí está Mirá Ahí está Y dice Estoy muy enganchado con ella Muy bien, ¿eh? Ah, viste, era de él el comentario Era de él ¿Qué habrá pasado, no? Porque no se enganchó más Se desenganchó después Igual Pues salió dos días El destino Pero bueno, señoras y señores Por suerte, el Chato lo sabía Menos mal Seguimos conservando el trabajo Y la amistad Muy bien Todo me ocupa de Majo Que me asoció con Nike ¿Cómo terminamos? Perdón, la vez atacado Nunca supe Atacado Ah, tu primo, qué depredador, ¿eh? Tu primo Comió bien, comió bien Sí, comió bien ¿Están pareja ahora? Está sola ahora Está sola, sí Se paró Yo creo que en este momento No está solo En este momento algo debe estar haciendo Es muy difícil que él esté solo Muy bien, cortita Pausa cortita, ¿eh? ¿Cómo, cómo? Ah, nos tiene que responder eso Ah, es cierto Nos fuimos por las nubes Ah, la ciudad la vamos a mostrar Muy bien Es verdad Muchas gracias a la gente de Bocura Por vestirme Muchas gracias a mis amigos de Pizón Y mirá que lindos los zapatitos Que no, ya son zapatillas, ¿no? Zapatillas Pizón Así que muchas gracias Gracias Marcelo Cuchini Por cortarme el pelo Pausa cortita No se vayan ya, volve Lo que me gustó Me pegué el enviteo Elemos Eh La noche está para un reggaeton lento Es que no se bailan Así No, bloque, extensión Por la pantalla de 13 Muchas gracias a la gente de Dulce Luz Por el catering Riquísimo, ¿eh? De todo estamos comiendo dulce, salado Todo así que gracias a la gente de Dulce Luz Riquísimo todo Eh... ¿Cómo? Último momento ¿Qué pasó? ¿Qué? Mira el cartero Un ritmo Ah, lo que pasa con la... El ritmo que sacaron Acaban de sacar un ritmo Se fue de gira No, mentira que sacaron el que más me gustaba ¿Cuál? ¿El chacha sacaron? Ay, no El chacha se fue de gira El chacha se fue de gira El chacha prada El chacha prada Un segmento en el programa Hay uno que escriba, interesado Claro, buscando famosos en vivo Sí, sí, estaría bueno ¿Qué querés, mujer o hombre? No tengo, no tengo ¿Qué te gusta, mujer o hombre? Yo quería un varón Un varoncito, querés Luis Piñeiro No, un varón Luisito Piñeiro podría bailar No, no No decide Pero uno que baile esta vez Uno que baile Queremos uno que venga a apuntar A contar su talento Ahí lo bien Tenés que ir Lo barba, pero fue difícil No, no Tiene que ir a ver ¿Y vos estás buscando a alguno? Yo la tengo a Magui Bravi Que tiene que confirmar Así que por favor, Magui, dale Ah, Magui está buenísimo Sí, baila muy bien Creo que lo va a hacer Creo que lo va a hacer No estaba viendo Fer de Rombay Llama a alguno de esos Ah, Fer Que era Teresa de Mara Después te pasó el teléfono Dale Vaya Vaya, pará Después te pasa el teléfono Hola, venga Hola, aquí está Claro, fue la novia ella No fui la novia Yo tiré lo de Rodrigo Y ya quise a tirarlo Sí, te fuiste a Uruguay Lo vimos todo eso Lo vimos todo Lo podemos recordar un día Ese papelón televisado No, fue un papelón tampoco Pero no fue mi novio Te fuiste a estar ya arrastrada Por un beso Por un beso Por decir algo Sí, por decir un beso No estamos en la protección menor Una más chiquita, ya está Ahí está Mirá el canchero Mirá el canchero que está Mirá el canchero Qué bad Y si no vos tenés amiga modelo Tenés tantas De las chicas Sí, bueno Mujer es más fácil encontrar Pero a mí me diviertes Con un varón Porque así puedo hacer trucos Como que nada Mostrás otra cosa con un varón Está bueno Recordábamos hace unos años Cuando Rocío participó en este certamen Yo me acuerdo que estaba en el piso Y se desvaneció Una de las pocas veces Que alguien le pasó algo así ¿En el piso estaba yo? Sí, yo también Los dos Vos estabas en el piso literal Pero literal Tipo estampilla A ver, veamos ese momento Pero que fue terrible Porque había un desconcierto Estábamos en vivo No era que estaba grabado Era una cosa terrible Nos asustamos todos muchísimos Porque no sabemos bien Lo que le había pasado Esto pasaba hace unos años En Showmax Mirá Pará, pará, pará Pará, pará Pará, pará Pará, pará Por favor Por favor Un médico Un médico por favor Fue un golpe tremendo Paren Paren Porque fue un golpe terrible Señores Bueno, pará Vamos Vamos a ir a una pausa Porque realmente Fue un golpe tremendo De Rocío Pará Bueno, vamos a la pausa Vamos a la pausa Por favor Porque fue un golpe tremendo Vamos a ver cómo está Aparentemente está desmayada Vamos a la pausa Por favor Vamos a la pausa Ya volvemos Seguimos con más Showmax Señores Vamos a arrancar Este segundo bloque Un momento muy pero muy difícil La verdad Nunca habíamos pasado Por una situación aquí Dentro del bailando Un desmayo Como el que pasó Un golpe tremendo Yo la verdad No llegué a ver el golpe Por eso estaba Estaba hablando acá A ver cómo había sido Cayó de cabeza Bueno, se desmayó Rocío Guirodías La situación no es fácil Porque la estaban atendiendo Bueno, ahí está la mamá Momentos horribles Los que se vieron acá en el corte Porque uno no sabe bien qué hacer Porque no reaccionaba Bueno, finalmente Creo que está bien Creo que está mejor La están atendiendo acá En una camisa Yo para mandarle tranquilidad Fundamentalmente A su marido A toda su familia Está la mamá acá Y nada Quiero por lo menos ver En qué situación está ella Y nada Por lo menos Si puede hablar Rocío Que no se asusten Mi marido Que está mirando Mi beba Que seguro está mirando también Que no se asuste Que está todo bien Caíste de cabeza No sé ni qué pasó Porque me fui No sé Volví Estaba acá Pero Perdón Lucas Que estoy por tu sueño Y la verdad Tenía muchas ganas De hablar la corio Pero bueno, no sé No sé ni qué pasó No sé qué pasó Perdí el conocimiento Sí, fue un golpe Un golpe Tardó un tiempito En reaccionar Tardó una pérdida de conocimiento Así que ahora La vamos a llevar Pero bueno No Aparentemente No tiene ningún signo Neurológico Pero igual La vamos a llevar Para hacerle tomografía Y todo lo que haga falta Ahora está muy bien Bueno, te doy Bueno, te doy un beso Nada Fuerza Y a mamá también Que esté tranquila Bueno Nada Tremendo Sí, yo La verdad No digo Quiero Yo no llegué a ver Este momento Ponelo con música Para ver Por lo menos En el momento Claro, ahí es Vuelta Ay, de cabeza Claro Se dio y le fue yo Eso Bueno Bueno, está Está bien Ahí la escucharon Va Va a ir a ser atendida Al sanatorio Está la mamá con ella Para el marido Bueno, ahí estábamos viendo Obviamente ahora lo vemos Mucho más relajado Nos podemos reír Algunas cosas Pero ese momento Horrible Terrible ¿Qué te acordás de eso? Yo me acuerdo que Que cuando tiro la cabeza Para abajo Antes del truco Y vuelvo Como que Me maríen Me maríen Me puse como en blanco ¿Viste que a veces Te baja la presión Cuando tirás la cabeza Para atrás muy rápido? Bueno, me pasó eso Yo me acuerdo No lo veo acá Pero yo me acuerdo Que el video lo vimos varias veces Y cuando llegas para atrás Por lo menos Yo me acuerdo que Tenías ya los ojos en blanco Sí, sí Ya fui mareada Ya fuiste mareada Por eso no es que Te desmayaste por el golpe Cae como a peso muerto ¿Viste? Cae como Sí, como si Y sí, me entregué Porque ya no sabía Ni dónde Ni dónde poner los pies Eso ahí no te acordás nada No, porque después me explicaron Que entras como en un estado de shock Donde es como que Como que no te acordás Loqueás todo Sí, de verdad ¿Te hiciste estudio? Lo mismo pasa en los accidentes de auto ¿Viste? Como que la gente no se acuerda De qué le pasó Porque entras como en un estado de shock ¿Y te hiciste estudios en ese momento? Sí ¿Qué te dio? ¿Te dio por qué? Que quedé muy mal Pero ya estabas de antes Ya venía mal Antes de golpe ya estabas mal Ya sabíamos todo Pero digo Era por un problema ¿Pudiste que se empezó a hablar Si era alimentación Si comías bien? Que otra vez empezó a hablar Que las modelos no comen nada Que están con una lechuvita Y nada más Ay no, nada que ver Yo recomo Aparte toda la gente que está cerca a mí Sabe que yo como re bien Por eso ¿Te acordás que te dio? No, estaba con mucho trabajo La verdad que yo en ese momento Estaba haciendo una infantil ¿Cuál de reina? Estaba haciendo el arco iris de Rocío Estaba haciendo esto Y todo me demandaba un montón de horas Encima de mis dos bebés Era como Era mucho lo que estaba viviendo Pero Paladini me agarró los pelos Y me llevó a Rosario Y me dijo Basta, nena Ya está ¿Que después no bailaste más? No baile más Por cinco años Ah, no sabés ¿Qué pasa de bailar eso? Que te quise cuidar Él me dijo Mirá, vayámonos un tiempo a Rosario Estás con muchas cosas Es una locura A él justo le había salido Le había salido un proyecto Y como que todo nos cerraba Para volver Era el momento Y nos quedamos cinco años Parece que no me acordaba Que yo pensé que seguí Seguí que le cerramos Es verdad No, creo que bailé una gala más Y me fui No bailé más, abandoné Es verdad Bueno, estaba súper estresada Sí, estaba muy estresada Es heavy el ritmo El bailando, chicos Es intensísimo Es heavy no saber así que no Y decirle que sí a todo Eso Teniendo dos bebés Más Hoy, obviamente, estoy más madura Más grande Y priorizo distinto Pero en ese momento Yo también era chica Yo fui mamá muy chica Yo fui mamá de los 23 Y por ahí Viste, no sabés decir que no A todo Como que todo te tienta Todo te parece un desafío Hacer un infantil Viste También eran como cosas Que estaban buenísimas Pero bueno Ya está Uno aprende de todo Todo sirve como experiencia Es un golpazo Lo veo a Bernal pobre Como diciendo ¿Qué era? Fue culpa mía No la agarré Se quería morir Pero no fue culpa de él Porque yo me varié sola No, no, tampoco fue culpa tuya Fue un accidente Fue un accidente ¿Tuviste en ese tiempo Que estuviste afuera Como mucha necesidad De volver al medio? Cero necesidad No, no, no Ubiqué mi ego En un lugar donde Lo pude manejar perfectamente Y no, no Veía él bailando Porque me encanta el programa Y lo reseguía Pero desde un lugar De nada De espectadora De espectadora De realidad Y eso te ayudó mucho Nico, ¿no? Sí Para el Dios No solo en el hecho De llevarte a Rosario Sino en el de Digamos De ubicar tu ego Es que vos trabajás el ego Viviendo afuera Porque te perdés De un montón de trabajo Te llaman para hacer cosas Que tenés que decir que no Porque no vas a andar Agarrando la ruta Por cualquier trabajo Entonces priorizás Y bueno, me sirvió un montón Para priorizar mi familia Mis hijos La educación de ellos A vocarme ¿Y el hecho de que estés hoy Bailando con tu marido Con Nico ¿Tiene que ver con eso también? ¿O fue una propuesta Directa de producción? ¿O es algo que a vos Te parecía que tenía que ser así? No, fue condición Primero me llamaron a mí sola Y me parecía como más de lo mismo Volver a mostrarme con un bailarín Y yo siempre pienso Que la gente va a ver Y no aburrir Y mostrarme otra vez Con un bailarín Era como más de lo mismo Y a las dos semanas Nos llamó Creo que fue Jope Que nos llamó Y nos dijo de hacerlo con Nico ¿No se había ocurrido a ustedes? No No, imaginate Ni me lo imaginan En los casamientos Se queda sentado Imaginate que menos Me lo imaginaban bailando ¿Y ahora? ¿Tuvieron ya casamiento con esto? Todavía no, pero olvidate Cuando tengan casamiento Va a ser ¡Córrate! Digo, permiso Sí, olvidate Bueno, pero ahí cambia Porque estás con él Los ensayos son con En familia Me parecía lindo Mostrar una familia Que hasta ahora Habían pocas Las familias que se habían mostrado Y nada Me pareció un desafío Muy bien Muy bien Aparte con tus hijos ahí viendo Siempre a las veces que he ido Que están los nenes ahí Sí, cuando por ahí Nos toca bailar un viernes Que al otro día No tienen clases Lo llevo Y lo disfrutan Sí, lo re disfrutan Aparte nos ven ensayar en casa Y eso es divertido Muy bien Nay, pero hoy bailás Que está grabado Pero también estás en teatro Hoy no entiendo Sí, hoy estoy Hago partida doble Estoy en Bollywood De invitada ¿Ah, en serio? Te buscaría Así que pueden ir a verme ahí ¿Están aplazando a quién? No, no Invitan Invitan cada ¿Y qué tenés que hacer? Y voy a hacer un monólogo Y voy a bailar Monólogo ¿De qué? ¿De qué hablas? Voy a hablar de La obra habla un poco De la fama Y de todas estas cosas Yo voy a hablar un poco de todo Desde el planetario Obviamente Desde la viralización del celular De la One De Moria No sé De lo que me está Como me está pegando a mí Todo esto Y hacer un par de chistes Y bailar Voy a perrear un rato Mucho éxito De Bollywood Hoy el programa Es un match imperdible Termina la ronda de reggaetón Baila Nay Aguada Baila Freddy Villarreal Encarnando al presidente De la nación Mauricio Macri O sea, su tío Y hay sentencia Duelo y eliminación Así que no te podés perder El programa del día de hoy Porque va a ser espectacular Rocío, gracias por haber venido Un placer estar acá Gracias a ustedes Gracias, gracias Nay Por haber estado con nosotros Un placer venir acá siempre Gracias a ustedes también Por favor, es un placer Por favor, es un lujo estar con vos Gracias profesor Gracias profesor Gracias profesor Tenía un listado Ah, trajo una carpeta Con un listado de preguntas ¿Qué es este? El 08 El 08 Por favor, tachalo ya Ya están los chicos Por hacer una pregunta Ahí los chicos de TEA Que están levantando la mano Gracias a ustedes Por la compañía de todos los días Nos vamos a contar Si Dios quiere Mañana de 6.30 Y estoy seguro Que Dios va a querer Chao Hasta mañana Chao 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 Chao